Antes que nada quiero aclarar que este video no era el que iba para esta semana y se me hace bastante raro todo lo que me ha pasado y todas las coincidencias que han surgido desde que sucedió esto, esto. Todo esto pasó hace unos meses, hace aproximadamente un mes. Todo esto comenzó cuando yo quise hacer el video de Explorando el Exconvento Abandonado. Para los que no saben, yo aparte de los videos de YouTube subo fragmentos de mis videos a Facebook para que se hagan virales o para que la gente pueda verlos en otros métodos. Y no precisamente se tengan que meter en YouTube. De hecho, en Facebook tengo más visualizaciones que en YouTube. Por si quieren ir a ver la página, se las dejo en la descripción. Hace aproximadamente un mes, como se los digo, fui al Exconvento Abandonado y lo exploré. Yo al momento de editar el video y de subir el video, no me percaté de todo esto. Pero gracias a ustedes y sobre todo gracias a la gente de Facebook, me di cuenta que alguien me estaba siguiendo. Esto no es broma, les voy a estar dejando capturas por aquí o por acá para que ustedes más o menos se den cuenta de que había siluetas de personas que me estaban siguiendo o no eran personas. Probablemente eran entes. Usualmente en la casa en donde yo vivo siempre se han visto cosas extrañas o cosas diferentes. Pero nada como lo que me ha pasado me pasó hace dos días. Hace dos días estaba yo platicando con mi mamá en la sala y vimos como una secadora de pelo se prendió. Se prendió esta secadora sin ningún motivo aparente. Se prendió simplemente porque quiso prender. Obviamente estaba conectada a la luz, pero se prendió y se agarró tanta energía que se cayó del estante en donde estaba. Todos estos eventos me han hecho dudar que ese ex convento tiene energías muy pesadas, tiene energías muy fuertes. Y yo entré sin pensar, entré sin saber qué era lo que se tenía que hacer para prevenirme o para no buscar estos entes. Todo esto como se los digo ya tiene un mes, entonces ya me habían pasado cosas anteriormente. Pero como les digo en mi casa siempre han pasado cosas. Siempre se han avistado cosas extrañas, tenemos la creencia, bueno mi abuelo dice que ha visto duendes o cosas paranormales en este lugar. Incluso anteriormente en esta misma casa se oían como que hayan monedas o caniscas o se arrastraban cadenas en todo el suelo de este lugar. Realmente las cosas que pasan aquí no son normales, pero esto ya llegó demasiado lejos y pues está bastante extraño. Hace poco en las pirámides de Teotihuacán también viví unas experiencias que desafortunadamente no puedo contar actualmente. Ya que eso se los podré decir en otro video. Pero bueno, todo esto quiero investigarlo, quiero checar qué es lo que pasó, por qué había tantas vibras extrañas. Porque desde que yo entré a ese lugar me di cuenta que se sentían cosas raras. No era un ambiente tanto de terror sino que se sentía un ambiente tenso como si cosas raras hubieran pasado en ese lugar. Así que dejen en los comentarios si quieren que me ponga a investigar de una mejor manera, que investigue bien, que me informe más para que nosotros podamos ir a investigarlo bien. Pidamos un permiso, no sé, a Ayuntamiento de Orizaba Veracruz o simplemente podamos entrar de noche. Bueno, esto es un video express, es un video que no quise alargarme mucho, pero son cosas que están extrañas, son cosas que rara vez pasan. Rara vez hay tantas coincidencias, rara vez no le encuentro explicación a las cosas que me han estado pasando. Se han estado moviendo cosas del lugar, se han visto dedos en ventanas. A lugares donde, por ejemplo, yo solo accedo o gente de mi tamaño accede, pero en mi casa somos pura gente, hay en su mayoría gente pequeña. No sé, han estado pasando cosas extrañas, los perros no se han callado ni en el día ni en la noche. De hecho, si puedo voy a dejar pruebas para que ustedes mismos vean que en la noche se oye un escándalo. Se oye como cosas persiguiendo y se siente una vibra tensa. Si quieren que siga con estos videos o si quieren que investigue a fondo todo lo que pasó en ese lugar, porque realmente es muy interesante y está bastante curioso. Déjenlo en los comentarios y dejen un like en este video. Bueno amigos, sin más dilación, me despido. Nos vemos hasta la próxima y nos vemos en un próximo video. Bye.